Ay por Dios, como que ya empezó esa sed de la tremenda, ¿verdad Miguel? Dinos dónde estamos. Estamos en el restaurante para poder aprender a tomar tequila y mezcal. ¿En dónde? En el Museo del Tequila y del Mezcal. Platícanos, esta es la mejor parte del recorrido, ¿verdad? Claro, porque es donde complementamos todo lo teórico con la práctica o lo técnico. Rayos, si yo que no tomé apuntos, yo creo que voy a tener que repetirla como unas 10 veces este recorrido. Las veces que sean necesarias para que podamos aprender. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Vamos a tomar un tequila y un mezcal, pero de la mejor manera, sin usar las malas tradiciones como el limón y la naranja. ¡Guau! ¿Con qué empiezas tú, 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 dime. Tenemos un tequila del estado de Jalisco, es un tequila blanco y para probarlo hay que tomarlo en tragos pequeños. No te lo tomes de a trago porque entonces no sabe. Pues amigos de Ritmovisión, por primera vez creo que me voy a sacrificar por el equipo, así que no se vaya, no se mueva porque vamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.